Muy bien, la economía chilena creó 194.000, prácticamente 200.000 empleos en los últimos 12 meses, de acuerdo al informe del Seguro de Cesantía, que mensualmente elabora la superintendencia de pensiones. Sí, el estudio también muestra cuánto ganan de sueldo los chilenos con contrato. Roberto Sá nos va a explicar con peras y manzanas. Esto es una buena noticia, definitivamente son empleos estables, con seguro... Formal. Formal. Priscila José, Luis, bueno, básicamente esto tiene que ver con la polémica que se ha generado en torno a las cifras del INE, ¿no es cierto? El INE ha sido cuestionado no solo con estos temas que ha tenido con la medición, el cálculo del IPC, sino que desde hace un tiempo este gobierno ha venido señalando que las cifras de desempleo del INE nos están reflejando lo que muestran otros números, como por ejemplo las cifras que muestra cada cierto tiempo la superintendencia de pensiones respecto de quienes tienen un contrato, seguro de cesantía, qué sé yo, que muestran un mayor dinamismo, señalan un mayor dinamismo que las cifras del INE. Y por eso entonces que dijeron, vamos viendo este número también para tener otra mirada respecto del mercado laboral. Entonces es por eso que hemos colocado esta cifra de titular, que es justamente el informe de la superintendencia de pensiones que habla entonces de esta creación de casi 200 mil empleos en 12 meses, esto es marzo de este año versus marzo del año pasado. Es una buena cifra de empleo, además son empleos de calidad porque estamos hablando de empleos con contrato, empleos que tienen seguro de cesantía, ya sea a plazo fijo o con un corte en cuanto al contrato propiamente tal. Veamos otro de los números porque son números importantes, vamos a escuchar también el comentario del ministro del Trabajo al respecto. Insisto, este es el reporte mensual que está entregando la superintendencia de pensiones de acuerdo al seguro de cesantía y que de alguna forma se va a transformar en otro indicador de lo que está ocurriendo con el mercado laboral. En los próximos días vamos a conocer las cifras del INE y ahí quizás podemos contrastar, comparar, pero es un input, una información más. Esto es lo que se ha dado a conocer ahora, en los últimos 12 meses la economía chilena ha creado 194 mil empleos con contrato, empleos de calidad, es una cifra importante, positiva, es una buena noticia lo que preguntabas tú Priscila. Esto es, como yo les decía, respecto de marzo del año pasado, marzo con marzo. Vamos a los otros números porque también salen cifras bien interesantes que tienen que ver con cuánto ganan los chilenos, cuánto estamos ganando de sueldo los con contrato, son números que también van a reflejar esta cifra. Se entrega la mediana, que indica la mediana, que la mitad de los trabajadores chilenos con contrato gana menos de 543 mil pesos. Esto es bruto mensual. Entonces recibe líquido mucho menos. Líquido estaríamos hablando de unos 450 mil pesos, 440 mil pesos. Esta es la mediana, es ahí donde se hace el corte, de ahí para abajo. La mitad de los trabajadores ganan menos que eso. Ahora, el promedio, que es otra cosa, pero es un indicador además, el promedio de ingreso imponible se ha ubicado en los 792 mil pesos. Insisto, estamos hablando de personas con contrato, personas contratadas por lo tanto tienen el seguro de cesantía y esa es la medición que nosotros estamos mostrando. 792 mil, precio más bien de sueldo promedio, el ingreso imponible, y es un 2,2% más que hace 12 meses. Lo que habla de que los sueldos sí han tenido un incremento en el último tiempo. Poquito, pero lo han tenido. Veamos otros números de este estudio que ha entregado la superintendencia de pensión en este día, el lunes, con respecto del seguro de cesantía y que nos da otra mirada sobre lo que está ocurriendo con el mercado laboral, el empleo, el desempleo. Esto también es interesante porque muestra la brecha que sigue existiendo entre los sueldos de hombres y mujeres en Chile. Muestra, por ejemplo, que en los hombres el promedio de sueldo bruto llega a 846 mil pesos, que respecto de marzo del año pasado es un 1,8% más. Y en el caso de las mujeres, atención, en el caso de las mujeres, ese sueldo promedio llega a los 707 mil pesos. ¿Pero es cumpliendo las mismas funciones? No, es términos globales, en términos globales, en términos globales. Aquí no hay eso de mismo función. Está desagregado en tipo de... No, es términos muy globales. Hombres con contrato ganan eso, las mujeres con contrato en Chile ganan esto en promedio. De todos modos, igual subieron más en cuanto a porcentaje respecto de marzo del año pasado, subió un poquito más las mujeres. Veamos lo que comentó el ministro del Trabajo respecto de estas cifras. Y pese a todos los ruidos y problemas mundiales en la economía, la guerra comercial, vemos que el empleo sigue creciendo con fuerza en nuestro país. Y queremos que esta fuerza se mantenga. Queremos que las buenas noticias de empleo no se detengan. Bien, ese es entonces el comentario que hace el ministro del Trabajo. Y para terminar, yo voy a parafrasear un dicho de un programa de farándula, porque este es el escándalo de la semana o del mes que ha llegado a materia económica. Es una frase que hoy día está haciendo mucha noticia. Nuevamente, un viejo conocido de nosotros, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, quien en un seminario de minería ocurrido el viernes, que lo organizaba la Universidad de Talca, ha dicho, el trabajador peruano es el doble de productivo que el trabajador chileno. Esto ha encendido, pero un debate tremendo. Se da, además, justo cuando están en plena negociaciones con los trabajadores de Chuquicamata, el sindicato 1, 2 y 3, los trabajadores están indignados. Él está hablando justamente de la productividad de los trabajadores de la minería. Él dice que ha trabajado con trabajadores mineros peruanos y dice que ellos son muchísimos más productivos que los chilenos. ¿Será así? Es el debate que ha planteado. Hoy día lo vamos a hacer nota también para nuestro noticiero central. Pero es una frase que ha encendido la preadera y ha generado una polémica, pero tremenda. Se viene la respuesta desde Calama, pero durísima. Al estilo de don Nelson, ¿no? Sí, pues. Nelson Pizarro, que nos tiene bien acostumbrados, es muy provocador. Le queda ya poco tiempo, todo indica que ya cuando termine el trabajo de la Chuquicamata de dejarla como minera subterránea, él se estaría retirando entonces del liderazgo de Coelco como presidente ejecutivo. Pero es muy provocador. Enciende cada cierto tiempo la pradera y ahora lo ha hecho con esta frase en un seminario. ¿Recuerdas de esa? No hay un topezo. Exactamente. No puedo decir la mala palabra, no hay un topezo, viejo. Esa es la única realidad. Sí, pues así fue. Y después se quejó con el viaje a China. ¿Por qué no habían incluido a Coelco? La primera polémica. Incendió las polémicas con el viaje a China. Él cuando dijo cómo era posible que no invitaran a Coelco a China. Claro, él prendió la mecha. Él prendió la mecha. ¿Por qué no me llevan a mí? Y de ahí vinieron muchas polémicas. A ver quién fue, de ahí empezamos a decir quién fue. Nelson Pizarro, un hombre que sabe mucho de minería, que no tiene pelo en la boca y que ahora nuevamente está en la polémica con este dicho, los trabajadores peruanos más productivos que los chilenos. Bueno, frases para el bronce. Con varias reacciones. Lo vamos a ver entonces en el noticiero central. Gracias Roberto. Habla Garzón.